¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Vivimos en un tiempo de polarización política de un país dividido en dos, como aquel de Machado, que uno de los dos nos va a hacer sufrir, o las dos partes nos están haciendo sufrir cada vez más. Pero lo curioso, anecdótico, lo banal de esto es que hay quien tiene la supremacía de decir qué es lo que tiene que hacer la otra parte, mientras uno hace lo que le da la gana. Ya saben de lo que les hablo, diga, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Se aplica en algunos políticos, especialmente ahora después de las elecciones en Castilla y León, donde hay quien no mira sus propias cuadras y está diciéndole al de enfrente con quién puede o con quién no puede. En fin, de esto vamos a hablar, pero no solamente en el ámbito político, ni mucho menos de las elecciones de Castilla y León, sino que lo vamos a traer a Alicante, porque también hay quien dice lo que se puede hacer aquí, pero no contempla lo que con las mismas reglas de juegos se están haciendo en otras partes. Bienvenidos, ya entenderán de qué les hablo. Comenzamos Alicante Actualidad. Hoy está con nosotros el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por haber aguantado la mascarilla. Encantado de estar con vosotros. Ya se puede usted quitar la mascarilla. Oiga, ¿le molesta la banalización que se ha hecho de esta ordenanza o vamos a hablar de la ordenanza de convivencia cívica que aprobaron en el Pleno Extraordinario de este martes? Lo que me molesta es que en el 2015 derogaron una ordenanza que había aquí en la ciudad para mantener un cierto orden y no hicieron absolutamente nada. Y ahora que nosotros ponemos en marcha una ordenanza similar a la que hay en Valencia y en Barcelona, bueno, pues montan, pues hablando, como dicen en cristiano, el sirio padre. O sea, vamos a ver, no asumen que un gobierno tiene la capacidad de crear unas ordenanzas, en este caso a nivel municipal, en otros casos es a nivel legal. Y bueno, pues la izquierda siempre hace demagogia en ese sentido. Esto lo decía al principio, ¿no? Dime lo que tienes que hacer, pero yo hago lo que me da la gana. O sea, tú no puedes pactar con este, en cambio yo puedo pactar con los que han matado, con los independentistas y con todo. Y en este caso lo mismo, usted no haga esta ordenanza, pero yo la tengo en Valencia, donde gobierna Partido Socialista y Compromís, y la tengo en Barcelona, donde gobiernan Partido Socialista y Podemos. El socio se repite que es el PSOE y es curioso que aquí, pues hace todo lo contrario. Fue un pleno previsible, porque los discursos ya nos los sabíamos, más o menos, incluso los reproches que le hicieron a usted y a su equipo de gobierno ya los conocíamos, los que hicieron desde la oposición, pero vamos a empezar por el principio y escuchar esa defensa que hizo la vicealcaldesa Maricarmen Sánchez de esta ordenanza. La ordenanza para la convivencia cívica que aprobamos hoy viene a mejorar la vida en nuestra ciudad, ¿sí, señores de la oposición? Quiero dejar esto claro, porque ya se ha dicho y se ha hecho demasiada demagogia con este tema. Y frente a la demagogia, hechos. Lo más fácil habría sido hacer lo que hicieron ustedes ante los problemas sociales de la ciudad mientras gobernaban, y que es precisamente esta ordenanza batajar. Nada. Pero este equipo de gobierno ha apostado por dar un marco jurídico a nuestra policía local para que pueda actuar frente a actos incívicos y que a ningún vecino le gusta encontrarse a las puertas ni de su casa, ni en su calle, ni en su barrio, ni en el colegio de sus hijos. Oiga, ¿qué viene a solucionar? Dice que viene a solucionar problemas. ¿Qué problemas viene a solucionar esta ordenanza? Pues viene a solucionar problemas de convivencia, de convivencia cívica. La propia título ya lo especifica. Problemas, mire, yo comentaba ayer a unos compañeros que de los cinco avisos que la policía local tuvo por la noche, en la madrugada, en el turno de noche, cuatro eran relacionadas con la ordenanza. Eran indigentes haciendo ruido, indigentes incumpliendo normas de convivencia, como estar en el parque cercano a la casa rompiendo el mobiliario, ruido de música en coches por parte de jóvenes. Bueno, pues quiero decir, una serie de conductas que no tenemos por qué tolerar, porque la gente tiene derecho a su descanso, en este caso por la noche, y luego por el día la gente tiene derecho a pasear tranquilamente por los parques y jardines y por la calle. Mire, yo soy el concejal de seguridad, y sí le puedo asegurar que recibo bastantes llamadas en mails y por redes sociales avisos de situaciones que no gustan a nadie. Situaciones, los famosos gorrillas, por ejemplo, es que nos hemos referido solamente a la prostitución, a la mendicidad, pero aquí hay gorrillas, que va usted al hospital general, o va usted al campo de fútbol, o va usted al mercado de Teulada, al mercadillo, y continuamente o en Postigué, donde ha habido intervención por parte de la policía en verano. Ahora está en Benalúa, ya también. Claro, sí, sí, no, no, en la zona de juzgados, donde los gorrillas actúan impunemente. Bueno, pues eso se va a acabar. No van a poder actuar impunemente, porque, como digo, cuando el tripartito derogó la ordenanza, pues dio campo libre, vía libre, a todas esas acciones y actitudes. Y efectivamente, como bien ha dicho la vicealcaldesa, la policía local no tenía armas para trabajar contra esas actuaciones. Además, mire, no solamente hablo de la policía, la ordenanza habla también de la parte social, que ya supongo que comentaremos. Pero bueno, la oposición la ha reducido, si usted oye todas las manifestaciones, solamente a dos puntos, prostitución y mendicidad. Por cierto, Alicante es el problema de España de prostitución y mendicidad. Esto no pasa en ninguna ciudad. ¿Dónde están las autoridades nacionales y autonómicas para resolver estas situaciones? ¿Dónde está la seguridad ciudadana? Yo le preguntaba por la banalización de este asunto, porque es verdad que se ha reducido a esos dos conceptos, pero a esos dos conceptos, además, poniéndolos en que van ustedes contra las personas sin hogar y contra las personas que están en situación de prostitución. Pues hombre, yo creo que los que van contra las personas sin hogar son ellos, porque la responsabilidad en materia de servicios sociales y concretamente a los llamados sin hogarismo, sin hogar, pues es competencia de la señora Oltra. La señora Oltra, que se cargó de camisetas en la época en que el Partido Popular gobernaba, ahora dice que hay una cacería. ¿Cacería? Cacería es la que hizo ella. Una experta en cacería. Ahí tiene usted a la señora Barberá, doña Rita Barberá, todo lo que sufrió y el señor Kahn, y todos los que estuvieron en esa época. Y a Paco Kahn, que ha salido... Efectivamente. Eso sí que era cacería, pero además cacería en lo personal y en lo político. Vamos a seguir escuchando algunas intervenciones, porque el Pleno, la verdad, estuvo bastante entretenido, para los que nos gusta la política local, y yo creo que también muchos alicantinos que lo pusieron, porque había muchas visualizaciones ese día en el Pleno, vamos a escuchar algunos fragmentos. Ahora, Mario Hortolá, del Grupo Municipal Vox. ...pagan religiosamente vía impuestos. ¿Qué tienen en contra de que las familias alicantinas puedan disfrutar los mismos derechos que el señor Ribó, de compromiso, da a las familias valencianas? Era un momento que se entrecortaba también un poco esa grabación de Mario Hortolá, pero venía a decir esto porque dice, lo dijeron ustedes también en varios acusaciones en el Pleno, que es un calco de la ordenanza que hay en Valencia. Sí, yo se lo demostré en el Pleno. No fue que era un discurso político, demagógico, como hicieron ellos. No, no. Yo cogí y estudiamos perfectamente, porque yo le aseguro que ellos no se han leído la ordenanza entera. Y estoy seguro que la señora Oltra y la señora Yone Belarra, que también hizo manifestaciones, no se la han leído. Entonces, nosotros sí nos la hemos leído, hicimos un estudio comparativo, y le puedo asegurar, no lo tengo aquí, pero le puedo asegurar, que por lo menos los capítulos dedicados a la mendicidad y a la prostitución son idénticos a los que actualmente hay en Valencia y en Barcelona. ¿La ordenanza de Valencia multa también a la prostitución? Sí, sí, es que la ordenanza de prostitución de Valencia es específica. No es una ordenanza de convivencia cívica, no, no, no. Es una ordenanza contra la prostitución. Ahora, ahora, y hoy en los periódicos, se puede leer de que Valencia dice, no, no, nosotros es que la vamos a cambiar. Hombre, entraron en el 2015, estamos en el 2022, siete años, y ahora dicen que la van a cambiar. Es más, en noviembre del pasado año presentaron un borrador de una ordenanza de convivencia en el espacio público idéntica en muchos términos relacionados con la prostitución y la mendicidad, idéntica a la de Alicante. ¿Dónde está el problema? Y la de Barcelona, no lo hablemos, que multan a las prostitutas, ¿eh? O sea, mire, vamos a ver, la demagogia, cuando estamos jugando con el sentir de los alicantinos, porque efectivamente yo creo que los alicantinos, la mayoría saben para qué va a servir. Y hay otros, pues que yo lo he visto en alguna intervención, aquí no se trata de coger y multar y echar al indigente o a la prostituta, no. Lo que se trata es, sobre todo, de controlar que eso no pase en la ciudad. Y en el tema de las mafias, que son las organizaciones ya incluso criminales... Yo entiendo que el objetivo son las mafias, ¿no? Sí, vamos a ver, el objetivo principal... Que vende pañuelos en el semáforo no le van a buscar. No, hombre, mire, yo conozco... Bueno, ahora ya últimamente no lo veo, pero ha habido todos los alicantinos que hemos pasado por la antigua avenida de la Albufereta, donde estaba el liceo francés antiguo, pues había un señor ahí que yo creo que en el año 85 ya vendía pañuelos y hasta el año pasado vendía pañuelos. ¿Alguien le dijo algo? Nunca, nunca. Ahora, lo que sí actuaremos es contra la gente que va coactivamente o con amenazas a pedir una limona. Contra eso sí actuaremos. Y actuaremos cuando en Juan XXIII, en la avenida, en la rotonda de Juan XXIII, donde están ahí varios centros comerciales, hay prostitución por las noches, con personas además extranjeras, vamos a actuar, primero, vamos a informarles a ellas, pero siempre habrá lo que popularmente se decía en España, el chulo, que están en coche vigilando. Sí, ahora lo llamamos prosenetas. Es que el castellano es muy rico, el castellano es muy rico. Pero actuaremos contra ellos y a esos la multa directamente, porque esos están prostituyendo y manejando a esas personas. Pero a ellas les van a dar la oportunidad. A ellas les vamos a dar la oportunidad. Pues claro, vamos a ver, pero si en qué cabeza cabe que lleguemos ahí. De entrada una multa, no, mire, vamos a ver. Y decía el PSOE, entonces, ¿para qué ponen la multa? Sí, señora, cuando usted sea reincidente, porque después de yo ofrecerle los servicios sociales, de decirle aquí no puede estar, cuando usted la tercera vez me diga que a usted le importa un pito y que usted va a seguir ahí prostituyéndose, pues entonces será cuando ejerzamos, eso es como todo. Claro, porque no se le puede obligar a una mujer a cogerla y llevarla a ningún sitio. No, 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 eso no pasa con indigentes. Yo creo que en Alicante todo el mundo conoce a un indigente que normalmente lo depositan a las 8 de la mañana desde una ciudad fuera de Alicante, desde una localidad fuera de Alicante, lo depositan a las 8 de la mañana en las planadas y lo recogen a las 2 de la madrugada. Ahí está donde el Peret, pidiendo todo el día. Con ese señor ha hablado incluso el alcalde directamente. Le hemos ofrecido de todo. ¿Sabes lo que dice? Que no. Y entonces cuando yo personalmente le digo que por qué no se ha quedado en su local, le dice, es que allí no puedo porque la policía tiene una cosa que no puedo. Ah, y entonces me vengo aquí. Que aquí sí hay libertad. Efectivamente, aquí hay libertinaje. Vamos a seguir escuchando ahora ya a la otra parte, porque Nacho Bellido hablaba sobre que sentía vergüenza ajena de esta ordenanza, el portavoz de Compromís. El profundo enfado y vergüenza que siento, pero también con la esperanza de mirar al futuro, con la convicción de que hay que abrir ventanas a la ilusión y al cambio. Y con la responsabilidad, la responsabilidad entre las personas que ayer estaban en la Plaza de la Montañeta y que pueden ser víctimas de esta ordenanza de la vergüenza. Hoy iniciamos la Semana Negra que cierra el mandato en Alacant. No sabemos todavía si habrá gobierno PP-Vox en Castilla y León, pero en Alacant ya está firmado el pacto. Un pacto firmado sobre una declaración de guerra a personas que bastante hacen con sobrevivir. Bueno, aquí se mete un poco todo en la olla. Sí, se mete todo, hombre, por lo último. Estamos en un país democrático, ¿no? Y se presentan todos a las elecciones, ¿no? Ellos están gobernando con gente que ha matado y con gente que quiere romper España. Y bueno, yo no digo que nosotros vayamos a gobernar con Vox, pero Vox es un partido demócrata, que yo sepa. Por otra parte, vergüenza. Vergüenza es lo que está pasando en la Comunidad Valenciana con los centros de menores y con la residencia de la tercera. Vergüenza es lo que ha pasado en Moncada. Vergüenza es que la señora Oltra no haya venido a Alicante a resolver el problema de los sin hogarismo. Y vergüenza es que en el presupuesto de este año de la Generalitat Valenciana, ¿sabe lo que hay dedicada a las personas sin hogar? Cero euros. Y cuando hablan de la vivienda, que supongo que ahora podemos a lo mejor dir algo, pues mire, yo quiero decirle que la responsabilidad en materia de vivienda es de la Consellería de Vivienda, de la Generalitat Valenciana y en este caso de Podemos. Y yo le voy a decir una cosa, el Ayuntamiento de Alicante, es decir, todos los alicantinos, tenemos 748 viviendas en alquiler social. Somos el municipio que más viviendas tiene en toda la comunidad valenciana. Ahora están arreglando Miguel Hernández, el antiguo barrio de José Antonio, y la Virgen del Carmen, después de muchos años, y dice, no, es que vamos a invertir 6 millones de euros, es que a lo mejor necesitamos 12, porque la responsabilidad es de ustedes, ¿sabe usted? Está hablando de medidas sociales para todas estas personas, en la primera y en la segunda oportunidad, para las personas que viven en la calle o las mujeres prostituidas, ¿esto significará que harán falta más centros de acogida o de atención a este tipo de personas o más plazas para poder... Bueno, vamos a ver, ese tema, que es un tema que no llevo yo directamente, que lo llevaba mi compañera Julia Llopis, mire, yo se lo decía, a raíz de la aprobación de la ordenanza vamos a tener una reunión, policía, en el área de seguridad y servicios sociales, para ver cómo vamos a trabajar conjuntamente. Lo que sí necesitamos es, por ejemplo, que Valencia, que la Generalitat Valenciana, nos ayude, de verdad, que no haga demagogia. Es competencia autonómica. Claro, claro, es que es una competencia autonómica, es que nosotros ya tenemos, o sea, nosotros tenemos, ofrecemos lo que tenemos y nos esforzamos. Ahora mismo vamos a rehabilitar unos pisos que teníamos en consecuencia de, bueno, pues, de unas situaciones donde el Ayuntamiento ha tenido que asumirlos, vamos a reformarlos para ofrecerlos también, como vivienda. Pero ya le digo, 748 viviendas. Es que, ¿dónde está el EVA? ¿Dónde está la Consejería de Vivienda para resolver esas situaciones? Yo le preguntaría, ¿usted tiene conocimiento de qué viviendas han construido en los últimos años en la Consejería? Ninguna. Mire, nosotros estamos ahora con las viviendas, las 14 viviendas del Portón. Tenemos un proyecto ya aprobado en Junta del Patronato de la calle Ceuta. 48 viviendas entre las dos. 48, son pocas, efectivamente, pero estamos haciendo un esfuerzo inversor. Y eso es lo que nosotros pedimos a la Generalitat Valenciana. Y cuando dice el señor Bellido que vergüenza, vergüenza lo que hicieron. Porque yo ayer les dije, ¿qué hicieron ustedes cuando derogaron la ordenanza? ¿Sabe usted? Nada. Miraron para otro lado y dejaron el problema a los alicantinos. Quitar los yerros de los bancos para que pudiesen dormir también. Aquello lo hicieron. Sí, sí. Vamos a escuchar a Xavi López, el portavoz de Unidas Podemos. Una ordenanza fruto de su deriva hacia las posiciones más antisociales, misóginas, machistas, insolidarias e injustas de todo el Estado español. Una ordenanza que es en realidad la punta del iceberg de la dirección que ha tomado el Partido Popular y usted, señor Barcala, pretendiendo convertir nuestra ciudad en algo que no es. Porque Alicante es amable, es abierta, es acogedora, es tolerante, es diversa y es plural. Es una ciudad de colores, de muchos colores que ustedes quieren apagar con textos tan insultantes como el que hoy someten aquí a votación. Por cierto, Xavi López casi casi no sale porque ha abierto el plano para que saliesen los emblemas que tiene detrás. Sí, bueno, a mí me parece muy bien los emblemas que ponga, son respetables. Pero tiene razón, Alicante es así, es una ciudad abierta, amable... Sí, 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 por supuesto, con orden, por supuesto, con una ordenanza como esta. Vamos a seguir igual. Mire, a mí me causó sorpresa y así lo manifesté ayer, lo dije en el Pleno, que una ministra del gobierno español, de España, haga una manifestación diciendo que vuelve la ley de vagos y maleantes. ¿Que van a perseguir al colectivo LGTBI? sí, eso es segundo. Pero lo primero, que volvemos a poner la ley de vagos y maleantes. Pues mire, es una ignorancia supina la de esta señora porque la ley de vagos y maleantes la promulgó la Segunda República compuesta por socialistas y comunistas. No la promulgó ninguna la democracia ni nada, fueron ellos quienes la crearon. Lo hizo usted en el Pleno también. Sí, sí, y segundo, el tema del LGTBI. Vamos a ver, yo ya lo dije, LGTBI es un grupo de personas igual que las demás. Son alicantinos. Y le reté al señor López a que me dijera una sola letra o palabra en qué parte pone LGTBI. En ninguna. Y de hecho, le dije mentiroso. Es verdad que retorcer la realidad de esa manera y más en las redes sociales... Esa es la demagogia que hacen, pero que... Nos deja mal lugar a todos los alicantinos, independientemente de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la orden que ustedes han aprobado. Y, en fin, yo de verdad que es muy difícil trabajar y luchar contra estas demagogias que hacen porque no es más que demagogia. Lo dijo la ministra, Yone Belarra, secretaria general de Unidas Podemos. Las redes sociales que manejan tanto... Es un video que llevó el señor López donde hacía alusión a LGTBI. Exactamente, iba acompañado. Porque yo estoy seguro y ustedes prácticamente me dan la razón que la señora Belarra no se ha leído la orden. A lo mejor no ha venido a Alicante, no lo sé. No, yo creo que ha venido a Alicante de turismo. Sí, cuando ha venido a los mítines. Dijo Llanos Cano, la concejal del Partido Socialista, que Alicante va a dejar de ser la mayor terreta del Mon. Alicante ha dejado de ser conocida en España como la mayor terreta del Mon y saltamos a los telediarios como una ciudad cruel y deshumanizada que atenta contra los derechos humanos de los más vulnerables. Enhorabuena, señor Barcala. Perder todo el prestigio y cariño nacional en una legislatura, eso, eso sí que es de Guinness. La verdad es que es sorprendente. Es sorprendente que diga que haga esas manifestaciones la señora Cano. Por cierto, le dije en el Pleno que estaba esperando una manifestación, un artículo o cualquier otra cuestión relacionada con lo que han hecho sus compañeros socialistas en Andalucía, donde se han gastado dinero público en prostíbulos. Estoy esperando todas esas reivindicaciones y luego otra cosa, el Estado ¿por qué no actúa en el tema de la prostitución? Tiene la competencia. Sé que hubo un borrador, ¿eh? Pero... Chico Puig dijo a colación de esta ordenanza que lo que hay que hacer es abolir la prostitución. Bueno, tienen ellos la potestad. Vamos a ver, este no es un problema de Alicante municipio, de Alicante ciudad. Esto es un problema que se dan todas las ciudades, pueblos y capitales. Vamos a ver, todo el mundo sabe dónde están los clubs con las luces de neón en la ciudad de Alicante y en otras localidades. Yo no veo que se actúe contra esa. Ahí sí que hay también prostitución y mafias. También lo hay. ¿Por qué no actúan? Nosotros, este tema de la prostitución y mendicidad es en la vía pública, en las calles, que es donde tenemos competencia. A mí no me diga usted, vaya usted a tal local que está en tal sitio, porque yo no puedo actuar. Y sobre todo porque el local tiene una licencia ajustada a la legalidad. Pues mire, hay quien tiene la... ¿Sabe quién puede actuar ahí? El Partido Socialista. Junto con Compromiso y Podemos que gobiernan esta comunidad. Déjense de demagogia y actúen. Demuestren a los ciudadanos que actúen. La señora Cano, demuestre, como le dije. Oiga, vaya usted a su delegada del gobierno que la tiene en la Plaza de la Montañita y exígele, exíjale que acabe con la prostitución en locales y pisos de esta ciudad, que todo el mundo sabe. Por último, ya hemos hecho la ronda de los concejales. Vamos a escuchar a la calle que también salimos ayer a dar una vuelta para preguntarle a la gente. En fin, la información la tienen de aquella manera, los ciudadanos de Alicante. Les ha llegado más o menos y conocen lo que es esta ordenanza. Y bueno, este es un pulso de opinión que hicimos en las calles de Alicante. Un disparate porque a una persona que es pobre y que es indigente y que está excluida de la sociedad, encima, la multamos y la apartamos y la desechamos. O sea que somos... Bueno, este ayuntamiento no me parece... Si es que aprueba eso, no lo sé. Pues yo creo que si hubiera más ayudas habría menos gente tirada en la calle. Creo que es una cuestión también de que el gobierno incluso de España haga algo por todas esas personas que, por desgracia, con la pandemia ha abierto un abismo entre los pobres, que ahora son más pobres, me parece bien que se regule contra las personas que intimidan a otras personas, por supuesto. No podemos consentir que ciudadanos de compañeros nuestros o extranjeros duerman en los bancos, en la calle y entonces hay que solucionar ese problema porque es una vergüenza para los ciudadanos el contemplar a personas que son hermanos nuestros viviendo de esa forma. A mí me parece bien porque es una ciudad que vive del turismo, de la imagen, entonces todo con un poquito de control está mejor. Yo, por ejemplo, vivo en la plaza Seneca, cerca, y ahí a veces sí está y hay mucha suciedad porque comen, dejan todo en los bancos y Alicante tenemos que cuidar nuestra imagen que vivimos de ello. A este otro lado está Diego Menor, vicepresidente de UEPAL, alicantino, que camina mucho por las calles de la ciudad. Diego, ¿qué tal estás? Gracias por aguantar con la mascarita y te lo puedes quitar ya. Un placer estar aquí de nuevo. Gracias, Diego. Oye, con lo que has escuchado de lo que hemos estado hablando con José Ramón. Lo que está claro es que evidentemente la ordenanza viene para regular una conveniencia que es necesaria o otra cosa es lo que ponga la ordenanza que también la desconozco y por las noticias que me ha dedicado ahora mismo en este medio la desconozco. Así que es verdad que son dos problemas los más principales que son la mendicidad y la prostitución. En España hay, para que sepamos, hay 400.000 personas que se dedican a la prostitución y mueven 18.000 millones de euros. Por lo tanto, es un sector también importante. La norma viene a sufrir el tema de convivencia. yo a veces también digo que la norma la veo adecuada, ¿correcto? Siempre todo se puede cambiar porque al final cuando uno regula tanto la vida pública, la vida ciudadana también se puede pasar. He visto ahora mismo regulación en temas turísticos que a la hora de la siesta no se puede hacer ruido. Yo es que ya llega a un tema que es una contraposición. Yo en venidor veo a la gente que deciden de 3 a 5 no puedo hacer nada y yo no lo veo normal. El ayuntamiento no lo ha planteado pero Mallorca se ha planteado y no lo veo lógico. Yo es claro que esto sirva para para realmente solucionar el tema de medicidad. No, va a solucionar el tema de medicidad. Va a regular un poco, ¿no? Va a regular un poquito con medidas coercitivas. Yo también veo el tema social más importante. el tema de la lucha con la mafia está claro. Lo que pasa es que ya no sé el nivel competencial y cuál es el nivel competencial que es la Policía Nacional el nivel competencial. Evidentemente porque yo puedo multar. Otra cosa es que se hagan efectivas esas multas. Es complicado pero obviamente yo realmente hay que regular el tema de la convivencia. Analizamos lo que han dicho los vecinos. No entro en otro tema porque la convivencia con el tema del ruido como bien sabe nuestro concejal evidentemente también tenemos un problema de convivencia muy delicado. Y eso es muy amplio. Lo que sí que digo siempre es cuando llama a alguien para quejarse ¿cuántos nos llaman para no quejarse? ¿Me entiendes? Ese es el problema. Es el número de los que se quejan de los que... La representatividad. La representatividad de los que no se quejan. Diego, piensa una pregunta última para José Ramón mientras analizamos un poco lo que han dicho la gente. Yo a lo que dice Diego pues de tres a cinco en la siesta famosa que tenemos en este país que estamos a punto de perderla que no nos molesten también. Si es verdad que en todas las comunidades nuevamente Diego y tú lo sabes muy bien suelen decir oye de tres a cinco no bañéis en la piscina cuando cerramos la piscina para dormir pero bueno efectivamente eso es una cosa es una norma no escrita y otra cosa es la prohibición. La prohibición. Muy bien yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Porque venimos de muchas prohibiciones. Sí, claro efectivamente y al final no van a prohibir todo. bueno pues yo con lo que han dicho los ciudadanos bueno pues estoy de acuerdo mucho en muchas cosas de las que han dicho una señora ha dicho ayudas efectivamente y donde está el gobierno el señor que decía yo no puedo ver es que que duerman en la calle rompe el corazón son personas son hermanos vamos a ver yo he dicho desde el principio que esta ordenanza está hecha para ayudar a la gente que verdaderamente lo quiere y lo necesita punto y al que no quiere y no lo necesita porque está dentro de ese mercado ¿vale? y no le da la gana ese es el con el que hay que luchar y como bien ha dicho Diego el nivel de dinero que hay en estos negocios pues es muy alto muy alto es increíble yo no sabía la cifra pero me he quedado flipando ¿no? Diego viene del mundo empresarial por lo tanto también hacen estudios hasta de estas cosas que va en economía lo sabe muy bien en el sentido empresarial digo pero bueno efectivamente que yo estaba oyendo y decía no es que claro la situación es que hoy yo leía en un periódico la gasolina está por las nubes llenar un tanque ahora de gasolina que antes te costaba 60 euros te cuesta 90 es que la luz está no sé qué es que todo es que ahora están diciendo si vamos a apagar el agua no sé qué en Alicante el agua la van a subir el butano todo todo ha subido la alimentación es que vamos a hacer una situación peor y Diego que tiene mejores cifras y datos que yo lo puede confirmar la situación económica que tienen y si no los autónomos con el clavo que les van a meter llegamos al final alguna pregunta tienes para una otra pregunta yo he dicho que en principio la ordenanza de convivencia es adecuada lo único que pienso es que al final la aplicación es difícil porque al final yo le hago una pregunta todo el asentamiento hecho a Bolimo por ejemplo en San Fernando ¿cómo lo queremos solucionar? porque al final también me molesta a mí como ciudadano que ha hecho pero obviamente a esas personas habrá que reubicarles a algún lado dentro de un vale endémico de esas personas y de esas de esa problemática que tienen porque al final el indigente pues es una persona que evidentemente ha llegado a la indigencia por un cierto motivo que hay que particularizar es verdad que cada uno llega por cierto motivo por cierto motivo y claro cuando llegamos a eso bueno a mí molesta una señora es como digo nadie quiere un centro de sodio bajo de su casa nada quiere ese es el problema entonces al final dice el ayuntamiento tiene las posibilidades que tiene yo no sé el tema pero evidentemente reivindicar eso es totalmente difícil no a ver Diego tú te vas a Nueva York y te vas a Londres y te vas a ciudades europeas y existe vale pero si tenemos que por lo menos intentar que exista lo mínimo posible vamos a ver decía lo de San Fernando lo de San Fernando que es un asentamiento que lleva ahí años 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 vale pero alguien se ha preocupado no ahí ha ido Curroja que atiende a las personas que hay ahí les da el desayuno tal cual lo que tenemos que trabajar son todas las administraciones conjuntamente para precisamente pues hacer a lo mejor un CAI más grande ver la posibilidad de que la gente tenga una oportunidad yo leía en el periódico el otro día con un reportaje que hicieron en el sentido de que una madre y su hijo de treinta y tantos años se habían venido de Ciudad Real es que ahí hace mucho frío y allí no podemos estar el turismo el turismo el turismo el turismo el turismo de indigencia claro claro es que como decía la señora Gallano la mayor terrestre del Mon efectivamente somos la mayor terrestre del Mon y lo que queremos es seguir siendo y que además los alicantinos como bien dice Diego no se sientan lesionados en sus derechos que también los tenemos pues yo no sé si esto es un consejo o no pero es verdad que creo que faltará tienen ustedes mucho trabajo que hacer pedagógico para explicarle a la gente exactamente de que va y sobre todo para evitar esa distorsión que a veces desde otros fueros se hace el otro día hasta en los Goya Mónica Oltra aprovechó la ocasión para lanzarles un tanto Mónica Oltra que fue a los Goya a decir no sé qué vio a la vicepresidenta del gobierno dijo que bonita estás y luego hay que ver la hemeroteca que fue lo que dijo de donde ella fue de esos edificios que se construyeron ahora también en poder leer hoy en los medios nacionales las críticas que desde el propio con un promi le han hecho a la consejera Mirai Amoyá y a la propia señora Oltra mira vamos a ver mientras yo estoy en la oposición todo es malo en el momento que estoy en el gobierno me subo al carro sobre todo la gente de izquierda porque no hablemos de los Podemos los Podemitas como sean los chalés los pisos uno vive en Gran Vía el otro en la castellana en fin bueno bien que vivan allí me parece muy bien pero luego que no vayan vendiendo otra cosa José Ramón González muchas gracias por haber venido vamos a seguir analizando un poco esto ahora con Rosalía Mayor la presidenta de los periodistas alicantinos que se va a sentar aquí en esta mesa y de otros temas que también tenemos por cierto no hemos hablado nada de presupuestos porque han tenido también una doble esa ya no es mi especialidad una doble sesión tengo varias pero esa no felicidades porque los han sacado adelante así que van a poder trabajar a partir de ahora gracias vamos a escucharle a él también su intervención que es la que nos faltaba del pleno en este sentido y seguimos ahora hablando de más asuntos de Alicante ¿dónde ponen nuestra ordenanza? como dice su ministra que vamos a perseguir a personas migrantes sobre el GTI es que le reto señor López desde aquí que me diga ¿dónde lo dice? mire, mentira son ustedes mentirosos se lo digo claramente y por cierto dígale a la señora Belarra que la ley de vagos y maleantes la promulgaron ustedes socialistas y comunistas en la segunda república pues ya se ha incorporado a nuestra mesa Rosalía Mayor presidenta de la asociación de periodistas de la provincia de Alicante ¿qué tal Rosalía? muchas gracias por haber estado aguantando ya te puedes quitar la mascarilla gracias antes de nada felicidades por la noche of the record que no nos habíamos visto desde entonces que fue una noche ya de recuperación por lo menos de ese contacto con el periodismo y la sociedad así que enhorabuena que salió todo muy bien tuvimos la grandísima suerte de tener dos magníficos presentadores así que te doy la gracia en público a ti y a Ana Poquet porque hicisteis que estuviera todo el mundo muy cómodo la verdad es que tuvimos mucha afluencia de asistentes y la verdad es que yo creo que pasamos todo un rato agradable fuimos un eslabón más de la cadena porque había ahí el engranaje era muy bueno como prepararon todas las chicas y la gente de la asociación aquella noche que estuvo muy bien Rosalía has estado escuchando al concejal sobre la ordenanza y lo que hemos hablado aquí en esta mesa haznos un balance de cuál es tu opinión sobre este asunto pues mira la verdad es que lo primero que quería decir es que estoy totalmente de acuerdo contigo en las primeras palabras que has dicho y es que esto parece la ley del embudo o sea cuando me toca a mí sí pero si haces tú lo mismo entonces ya no está tan bien entonces hemos llegado a una polarización en la que todo es lo que hace uno es tiene que hacerlo el otro al contrario en este caso de la ordenanza de mendicidad y prostitución o de convivencia o como queramos llamarla yo creo que el objetivo es común o sea todos queremos lo mismo que haya menos personas en la calle que haya menos prostitución que se acaben las mafias y que no puedan estar mujeres ejercen la prostitución obligada todos estamos de acuerdo con eso porque no se ponen de acuerdo las administraciones y las instituciones ONG etcétera en trabajar todo en la misma línea es que parece que si uno tiene una iniciativa el contrario tiene que decir que no que eso está fatal no se van a llevar a los indigentes esposados ni cosas de ese tipo es decir que yo creo que también se ha utilizado mucho la demagogia aquí Diego pero es cierto y yo no sé si hacéis este análisis que llega un momento que hay cierta saturación de personas pidiendo en la calle cuando uno va por Maisonave o por Alfonso el décimo sabio también es decir hay lugares donde se concentra un gran número de personas ahí y en invierno mucho más que vienen a las zonas cálidas a las zonas cálidas lo que pasa es que tiene muy difícil solución porque evidentemente existe un colectivo de indigentes con una cierta problemática problemática y eso es difícil solucionarlo porque no se les puede obligar no, porque son libres no se puede obligar no se puede obligar a una persona que se prostituya no se puede obligar a una persona que esté en medicidad porque realmente está necesitada de tener esos ingresos vía medicidad no se le puede le tengo a recibir es decir montar menos bueno no se le puede a ver se puede regular con esta ordenanza porque es verdad que no se le puede obligar a una persona a ir a un centro porque es libre de estar por la calle tranquilamente sí, pero el tema es que todos queremos lo mejor para nuestra ciudad no nos gusta ver a los mendigos pidiendo por la calle o rebuscando en los contenedores de basura es una problemática que conocemos todos y que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo por ayudar a estas personas sin obligarlas pero dándole alternativas pero eso tiene que ser yo creo que con la colaboración de todo el mundo y también te digo que si un municipio no pone ninguna ordenanza pues está claro que no se va a hacer nada pero que vienen de otros sitios porque hay lugares donde se quiera ir será mejor o peor eso podemos discutir si el tema de las multas a los reincidentes debía de ser o no hay cosas temas en los que se podría tener una discusión o un debate o lo que sea pero algo hay que hacer por intentar que ese problema se solucione porque queremos una ciudad como decíamos antes que sea limpia que sea amable que sea estupenda que la gente no se sienta obligada a dar una propina a alguien que te dice que si no te raya el coche en fin hay algunas cosas que son que las queremos todos que siga siendo la mayor terleta del mundo eso sí que es a pesar de que ya los que no dice estamos dejando de ser todos tenemos niveles de indigencia y prostitución parecido a otras provincias y a nivel de España estamos al mismo nivel lo que sí que es verdad que cuando hablamos de colectivo riesgo de exclusión social nos fijamos más en este porque es un colectivo evidentemente el más bajo de la cadena en el cual es visible evidentemente que las administraciones tienen un gran problema en el colectivo de exclusión social y eso lo vemos en la vivienda cuando tenemos unas colas para conseguir una vivienda social de 4.000 familias y todo lo que más tenemos un gran problema esta es la visibilidad del colectivo de exclusión social después tenemos barrios de Alicante evidentemente en una situación complicada barrio José Antonio bajo el medio es complicado yo creo que es más formativo más de apoyo a estos colectivos había una fotografía en un medio de comunicación esta mañana creo que de Colonia Requena que decía parece Afganistán efectivamente cogemos Colonia Requena barrio José Antonio con un 25% de vivienda ocupada de delincuencia pobre efectivamente mientras estén en el gueto no hay ningún problema no molestan efectivamente entonces al final la lupa en otros sectores también pero es por lo que yo decía que al final es que tiene que ser una colaboración de todas las administraciones porque hay unas competencias que tiene el ayuntamiento otras que tiene la consellería otras el gobierno nacional si queremos acabar con un problema que abarca a situaciones que dependen de toda la administración vamos a ponernos un poco de acuerdo me da la sensación de que no es el camino el problema no es lo que es asistencia social es un problema paliativo en un principio pero el problema principal es generar oportunidades de estas personas para que tengan evidentemente un trabajo digno bueno pues se dan las tres patas oportunidades un sistema policial que controle también que no haya quien no quiera que no abuse por delincuencia drogas y estas cosas y después la asistencia social que dice Rosalía también para las tres para echar unas tres pilaremas digo que me da la sensación de que eso no son los planes de los políticos porque están más polarizados si cabe que nunca y ahora después de las elecciones en Castilla y León pues ya están diciendo se han apuntado al mensaje todos los partidos de la izquierda de que con Vox no se puede votar lo decía Chimo Pocho creo que no es bo para la democracia y no es bo para el estado de las autonomías que tenga una presencia en un parlament importante en la extrema derecha que está en contra del estado de las autonomías después el que es cert es que a la fin el que necesitamos es gobernadores que generen estabilidad y la extrema derecha precisamente no es no es favorable a la estabilidad ni a la recuperación económica a través de los fondos europeos ni a ni a aquelles cuestiones bàsiques para la convivencia que es fugir de l'odi fugir de la crispació fugir de l'insult això no ho aporta l'extrema dreta per tant no és una bona notícia per a la estabilitat a mi m'inquieta que hi hagi un abans de l'extrema dreta per supost en Espanya més enllà de o en Europa també més enllà de les circumstàncies de així electorals que ja veurem quines són es un mensaje redundante con el calificativo la extrema derecha y la extrema derecha apartando a Vox no sé qué os parece a vosotros independientemente que estéis más o menos de acuerdo con las políticas de Vox bueno esto es que y tú más o sea si tú vas a hacer algo que a mí no me viene bien pues es que tú lo estás haciendo fatal pero yo hago lo que a mí me viene bien lo que decíamos antes de la ley es aislar a una parte de la sociedad a través de los representantes legítimos de Vox si estamos todos a favor de la democracia y a favor de que haya una mayoría de unas personas que digan y quieran unas determinadas políticas pues cuando hubo un gran avance de Podemos y de un partido nacionalista o lo que sea pues todo estuvo estupendo y ahora parece que porque este Vox ya todo es fatal porque no interesa a uno o a otro vamos a ser un poquito más democráticos de verdad o sea que cuando dice el pueblo ha elegido habrá elegido mal o bien a lo mejor en otro momento unas personas piensan que eligieron mal y ahora eligen bien pero hay que tener el respeto el pueblo siempre elige mal cuando no sabe lo que uno quiere claro por eso digo que hay que tener el respeto a que cada uno pueda votar a partidos democráticos que están dentro de la ley nos gusten o no porque otras veces pues a unos le gustan más unas cosas y otras a otras con las reglas del juego porque decía Chimo Puig como vamos a hay que aceptar y asumir que las cosas no siempre salen como a uno le gustaría claro decía Chimo Puig como vamos a consentir que un partido político que está en contra de las autonomías gobierne en las autonomías bueno las cosas se cambian desde dentro y tenemos el ejemplo de compromiso que está en la diputación y quiere que se acaben las diputaciones bueno yo yo me preocupa la extrema derecha pero también me preocupa la extrema izquierda pero al final como dice y los independentistas como dice Rosalía pues al final el pueblo soberano y vota lo que vota en este momento discusión en Castilla y León evidentemente con los resultados que no sepa que sacaron unas nuevas elecciones porque evidentemente los resultados son más o menos los parecidos me recuerda a la confrontación en Cataluña de los bloques me recuerda a eso realmente digo al final está claro o no va a elecciones o el partido de Vox va a gobernar en Castilla y León no hay más y si eso lo extrapolamos aquí a la comunidad valenciana ya habéis visto que en el pleno de la ordenanza ya Compromís Podemos ya están abanderando ese discurso diciéndole al alcalde Luis Barcala que se ha sumado usted al discurso de Vox está fagotizado con las políticas de la extrema derecha pero que con arreglo a la situación actual política se va a suceder en el tiempo la desaparición de un partido de ciudadanos para el crecimiento de Vox por lo tanto Es muy posible que de cara a las próximas elecciones veamos un panorama Es que a fecha actual ese panorama está por lo tanto no sé dentro de dos años que sean las elecciones reales de municipales y autonómicas si ese escenario con fecha de hoy se pueda atrasar dentro de dos años porque evidentemente dos años en política es muy grande pero en ese escenario va a suceder y entonces si la gobernabilidad tanto de la ciudad valenciana como la gobernabilidad del ayuntamiento de muchos ayuntamientos va a pasar por el partido de extrema derecha Vox no hay más eso es así y al final si queremos tener una seguridad y como dicen ellos pues tener una gestión de presupuesto más o menos adecuada de cual ayuntamiento pasará por ese espacio Y tenemos que naturalizar que pueda pasar que el partido popular pueda pasar Es que hay que respetar el voto de los ciudadanos pues igual que habrá mucha gente que no le parezca ni chispa de bien que el PSOE esté gobernando con compromiso y porque las políticas de compromiso o de Unidas Podemos no les gusta pues igual que habrá otra gente que esté encantada que pueda gobernar el PP con Vox ¿Qué problema hay? Estamos en la democracia tiene que haber alternancia tiene que haber pruebas, errores sobre las políticas que hacen uno y otro Ha habido gobiernos que han estado un largo tiempo y luego han cambiado y se han ido a otro Y es un escenario No pasa nada Es un escenario posible Nosotros si le preguntamos a los políticos todos nos dicen no, no, yo me presento a las elecciones para gobernar en solitario pero pactará usted no, no, yo no quiero pactar yo en solitario pero nosotros que hacemos análisis es un escenario posible ¿No? Decía Diego que probablemente en las próximas elecciones municipales Luis Barcala Pues sí tenga que pensar en sentarse con vos Claro, pero bueno como le puede pasar a cualquier otro político de cualquier otro partido en cualquier otro municipio o sea que que al final tienes que gobernar con los que te puedan ayudar a cumplir en la mayor parte de tu programa y el que se acerque más a tu programa Bueno, pues esa es una realidad que se está poniendo encima de la mesa porque se ve que eso es lo que queremos los ciudadanos que queremos una parte de un partido y que otro partido le empuje para hacer algunas políticas que ese partido no está dispuesto a hacer igual que pasa con el PSOE y con Izquierda Unido pues puede pasar con PP y Vox Voy a simplificar porque yo creo que la gente no ha pasado no ha pasado la historia y después de 50 años de democracia democracia vamos siempre a los simplistas estos extremadales son unos fachas franquistas y nosotros estamos hablando hablamos de rojos y republicanos sí, pero al final no sé si al final uno va a pasar después de 50 años rescatar el discurso del odio de la confrontación constante ¿qué es lo que está pasando la confrontación constante? la polarización porque claro al final uno etiqueta a un partido o a un partido siguiente todos los que nos hemos republicado y somos buenos y los otros que son son dictatoriales franquistas entonces ese es el simplista que eso es lo que subyace y lo que quieren manejar en la sociedad llevamos más de 50 años ya en democracia y ya tenemos superado realmente ese periodo es decir realmente estamos en un periodo democrático que lo que no hay es acelerar a la gente para que se polarice mucho los extremos pues créeme que tú sabes también exactamente yo creo que los políticos lo que están deseando es eso porque es que ir al barro claro porque los periodistas recogemos un poco lo que pasa y es verdad que también los periodistas en este caso pues también nos estamos polarizando un poco porque hay que ver en alguna tertulia se defiende al mío o sea yo defiendo al mío tenga o no tenga razón que eso tampoco me parece digo que créeme Diego que hay políticos actuales dentro de estos partidos que nacieron ya pasada la movida madrileña o sea ya después de los 80 y están tan polarizados como lo estaban que van de huidas van de huidas van de huidas que no han vivido esa situación vamos a seguir hablando de otros asuntos ya sé que hemos hablado de estas sentencias contra el Consejo contra la Consellería de Sanidad y que dan la razón a los médicos pero es que ya van tres y esta es una nueva sentencia que ahora ha puesto en evidencia al gobierno valenciano de Chimo Puig a la Consellería de Ana Barceló bueno pues esta tercera sentencia al igual que el resto de sentencias que las otras dos anteriores la de Benidorm y la de Alicante pone una vez más dejando claro que la administración no actuó de forma adecuada desprotegió los médicos y fue aquello el motivo por el cual nuestros compañeros pues se enfermaron en un porcentaje tan elevado tuvieron compañeros que tuvieron que trabajar con bolsas de basura por EPIs otros que no tenían mascarillas y las tuvieron que fabricar con servilletas de papel otros cuya mascarilla la tuvieron que tener durante una semana o más con la capacidad que tiene una mascarilla de proteger en esas circunstancias en definitiva no tuvieron los elementos de protección y eso se vio en los medios de comunicación fue una de las quejas que nuestros compañeros continuamente estuvieron haciendo públicas y ya te digo que la fundamental consecuencia de todo aquello fue pues que nos encontramos en nuestra comunidad en el récord nacional de médicos que se infectaron de COVID en aquellos entonces y aquello no fue fruto de la casualidad fue fruto o consecuencia mejor dicho pues de aquella falta de diligencia de la administración de proteger a sus trabajadores o de proveerles de los elementos de protección necesarios Vamos a pasar por este tema muy rápido porque ya sé que hemos hablado otras veces de este asunto pero yo quería plantearos el gobierno valenciano dice que va a recurrir estas sentencias yo pregunto ¿qué pensáis? ¿está bien que recurra o debe de haber responsabilidades políticas ya después de esta tercera sentencia? Yo en temas jurídicos prefiero que sean los juzgados los que opinen yo lo que desde aquí quiero decir es que un agradecimiento enorme al sistema sanitario de la comunidad valenciana y en general de toda España por tener que trabajar en esas condiciones tan penosas y no dar un paso atrás exactamente lo vimos con la bolsa de basura intentando taparse y tal muchísimas gracias a todo el sistema sanitario por estar ahí al pie del cañón y trabajar en esas durísimas circunstancias el reconocimiento del juzgado o no si podían haberse hecho mejor las cosas bueno eso ya lo ha dicho el juzgado yo lo que preguntaba es ¿pensáis que debe recurrir como ha anunciado Chimo Puig la Generalitat Valenciana por interés general como decía Chimo Puig recurrir esta sentencia para no tener que pagar estas cifras millonarias que ahora le dice el juzgado a los médicos claro que es mucho dinero o tendría alguien que coger la maleta y dejar el cargo pues hombre está claro que en estas condiciones tener que pagar las indemnizaciones tan grandes que se tienen que pagar pues no hay gusto de nadie de ningún gobierno y pensarán pues que en otros sitios ha pasado lo mismo que tengan que recurrir o no pues hombre yo creo que los afectados no querrán que la Generalitat recurra yo entiendo que la la operativa de la intervención es recurrir agotar la vía jurídica pero bueno que la vía jurídica nos puede sorprender y nos sorprende con muchas sentencias que se han dado en esta Comunidad Valenciana nos sorprende con muchas sentencias que evidentemente si se aportan pruebas suficientes que evidencien que no había otra opción otra opción efectivamente puede que realmente lo que pasa que al final yo haría las dos cosas depuraría responsabilidades políticas y realmente recurriría porque al final también afecta a la economía de Milita Valenciana y por lo tanto de todo eso es un poco cuando han dicho eso yo también darles la buena al sistema sanitario pero bueno había que estar también había que estar ahí obviamente es lo que me tocaba y ellos han dicho ante todo somos médicos y teníamos que estar yo hablando y tengo que estar evidentemente en la paz y la guerra y la guerra evidentemente era esta bueno pues dejaremos ahí no sabemos si habrá responsabilidades políticas por cierto que nos alegramos mucho de que la consellera Ana Barceló ya esté repuesta ha estado una semana ingresada en el hospital de Elda por otros asuntos que no tienen nada que ver con el COVID pero nos alegramos de verdad que esté luego ya si tiene que tomar responsabilidades o no que lo haga y vamos a terminar el programa con un asunto que nos ha azotado a todos y que ha puesto también en evidencia esta sociedad y es este parricidio que ha ocurrido en Elche y que nos ha golpeado de una manera tremenda como pueden pasar este tipo de cosas escuchamos al alcalde Carlos González y analizamos esta situación son unos hechos terribles tengo que expresar las condolencias de los ilicitanos y ilicitanas para con los familiares el afecto la solidaridad y el cariño la ciudad va a declarar tres días de luto como consecuencia de estos hechos terribles luctuosos que nos tienen a todos absolutamente consternados el asunto está en manos policiales y judiciales tremendo un joven de 15 años que asesinó a sus padres a su padre a su madre y a su hermano de 10 años dicen que estaba pues como viviendo un poco fuera de la realidad por consumir tanto videojuego y estas cosas no sé qué reflexión nos trae este asunto mira lo hemos comentado en muchas reuniones porque ha sido un tema que como decía el alcalde nos ha dejado absolutamente partido y discuso lo que más nos sorprende yo creo que a la gente que hemos estado hablando de este tema es la frialdad con la que ha podido actuar este niño de 15 años o sea es que mató a la madre mató al padre al hermano mientras se iba se esperó a que llegase el padre entonces le pegó un tiro el padre empezó a hablar le pegó otros dos tiros luego llevó a los cadáveres a no sé dónde se educhó se no hizo como que era la madre para tal contestó mensajes de whatsapp qué frialdad hay que tener para hacer eso o sea es que dice bueno este chico no tiene ningún problema psicológico porque es que es cero empatía cero compromiso con quien sea es que bueno a lo mejor estás enfadado con tus padres pero tu hermano de 10 años yo no tengo capacidad para hacer el análisis pero dicen que es un signo del psicópata no el que no tenga remordimientos de ningún tipo vosotros que tenéis hijos adolescentes los dos chicos y chicas no sé si habéis hablado con ellos sobre esta situación y sobre esto pues esta influencia que los videojuegos pueden llegar dicen los psicólogos que podría ser algo así que los videojuegos pueden llegar a tener en la realidad o en esa falsa realidad que se montan los adolescentes entonces yo ayer empecé a leer el periódico dejé de leer el periódico por no saber los hechos como había como había sido el parricidio de esta persona porque es inconcebible no entiendo realmente esta persona esta persona como ha llegado a esos niveles evidentemente de cuerdad de cuerdad entonces yo dejé de leer el periódico porque evidentemente me enfrené y realmente vi las cosas mal es decir no entiendo tanto la educación de ese hijo como ese es el hijo que condiciones tenía entonces evidentemente el hecho está ahí el hecho es verdad que sin tener todos esos elementos que nos el hecho delendable no podemos hablar de ese brutal crimen de ese brutal que con ese ensañamiento con su propia familia es que no lo puede entender nadie pero más allá de hacer un análisis de esta situación en particular porque nos faltan elementos de juicio para poder hacer un análisis más conciencioso y probablemente también ciertos conocimientos os quería plantear un poco esto vosotros que tenéis hijos adolescentes hay momentos en los que se puede distorsionar la realidad y podemos caer un poco en hombre yo creo que para eso hay que jugar ya mucha hora porque yo aparte de mi hijo mi sobrino etcétera y hombre para ya pensar que la realidad es otra de la que tú tienes ya hay que echarle ahora al juego bueno supongo que también habrá caracteres que serán más fáciles que tengan esa adicción que otros pero en este caso ya no es que esté fuera de la realidad sino que ha ido haciendo su realidad o sea matando a uno matando a otro llamando tal diciendo que tenía COVID para no ir al colegio o sea que no es que estuviera en un mundo imaginario ya sabía que lo iban a atrapar y sabía que lo iban a llevar a un centro de menores entonces ya no es cuestión de que esté como en un juego de ordenador o un juego de lo que sea es que él estaba sabiendo muy bien lo que estaba pasando en esa realidad con lo cual lo que tú dices yo creo que no faltan elementos de juicio para saber que ha pasado en la cabeza de este chico pero es verdad que esto ha llevado un poco a otros terrenos porque ahora también se está hablando por ejemplo de la de la pornografía de los abusos y de la violencia de género que también está pues como germinando en los más jóvenes todo esto se debe un poco a esa la conducta de agresividad a esa otra realidad que se montan los jóvenes por otras circunstancias por eso quería plantear un poco este este asunto no sé Diego tú cómo lo ves yo veo que siempre hemos tenido personas con cierta conflictividad agresividad pero esta persona no lo desconocemos no sé si era de ese campo de agresividad con sus padres de falta de comunicación cualquier tema no sé el hecho como ha sido pero siempre existe adolescentes que cuesta mucho evidentemente encauzar evidentemente en la vida realmente porque no tienen un paso real desde la infancia a la adolescencia entonces es una grave problemática no se adaptan evidentemente a la nueva sociedad nuevo cambio a la estructura de infancia que se vivía muy bien a la adolescencia a enfrentarse con un mundo entonces hay algunos que evidentemente se enfrentan de muy mala manera con un cierto sentido de agresividad con ciertos complejos y con arreglo a lo que es el comportamiento de esa persona entonces que es difícil analizar no pero lo que se refería Andrés yo creo que en estos temas que estamos viendo de aumento de la agresividad de ataques de la violencia etcétera de la supremacía del chico a la chica un poco estas cosas que hacía tiempo que habíamos dejado atrás esto claro pero es que yo creo que también es un poco de falta de valores y falta de educación cívica ahora mismo es como todo como tan individual cada uno que está con su ordenador o está con su tal o lo que sea y sale de eso sin haber tenido un contacto social más grande y que regule un poco el comportamiento social que tienen probablemente es un debate también mucho más amplio porque aquí han emergido las manadas ya sabéis de violaciones grupales y estas cosas también un poco a veces dicen los psicólogos que inspiradas también un poco en estos juegos de cacería y estas cosas en fin a mí también me estremece hablar de esto y leer un poco esto aunque a lo largo de mi trayectoria periodística he tenido que escribir muchas veces relatos tan desagradables como eso recuerdo más de uno gracias Rosalía Mayor por haber estado con nosotros un placer como siempre te reitero enhorabuena por la gala no solamente por eso sino también por el anuario que es muy bonito y además este año un acierto con las tapas con papel de brillo y con el interior recordándonos a esos periódicos de toda la vida esperemos que podamos hacerlo muchos años más felicidades Diego Menor muchas gracias gracias a vosotros y darle la enhorabuena porque estuve la verdad que me pareció un acto maravilloso muy muy elocuente y muy muy cogedor gracias y a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos la próxima semana cuídense pónganse la mascarilla en lugares interiores y en la semana que viene estamos aquí todos otra vez hasta entonces gracias 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 por ver el video.